Hola, bienvenido en Francia, Quesoqs El Diox, ¿cómo ha sido tu primer marido a la Francia? ¿Por qué has venido aquí? ¿Cómo has conseguido hacer que tu nuevo general musical ha sido bien apreciado? Hola, buenas tardes, ¿qué tal Quesoqs El Diox? Tu llegada a Francia, ¿cómo has sido? ¿Qué tal? ¿Fue la idea de llegar hasta aquí? ¿Qué tal tu acogías a este nuevo género? Pues la verdad es que estoy aquí muy a gusto, me han acogido muy bien y me encanta el acogimiento que va a tener mi concierto, ¿sabes? O sea, se está portando muy bien la gente conmigo, con mi equipo, me lo estoy pasando muy bien y de eso se trata ¿Has previsto un nuevo concierto? ¿Tienes previsto un próximo concierto en estos días? Pues en estos días realmente vamos a estar en dos salas, en una sala que se llama Pugle Monde y en otra sala que se llama Le Brigade Le Brigade es una sala que inauguraron unos raperos de aquí tal cual y en la primera sala vamos a hacer bastante trap, que es lo que venimos haciendo Y en la segunda sala pues haremos más de lo mismo pero diferentes letras, diferentes temas y vamos a tener un lleno por lo que me han dicho completo ¿Puedes explicar un poco en Francia lo que es el trap? ¿Y qué es eso? ¿Podrías explicar un poquito a esos franceses nuevos en el trap? ¿Qué significa el trap para vosotros? Pues ahora el trap en nuestro país está bastante en auge, entonces es lo que estamos haciendo Yo llevo ya mucho tiempo en esto aunque se ha puesto de moda ahora y se nos está dando bastante bien Se está haciendo buenos conciertos, mucha gente, mucho movimiento y ya te digo, bastante unión sobre todo Que es lo que a mí me gustaba de esto, sabes, del hip hop ¿Puedes decirnos cuándo es que te van a salir un nuevo álbum? ¿O al menos un pequeño preview? Querían saber cuándo podrías dar un adelanto si es que tienes un próximo álbum pendiente Mi próximo álbum pendiente, Hasla se llama Entonces estoy trabajando en él, estoy haciendo un montón de colaboraciones con nuevos artistas Artistas revelaciones que están saliendo ahí en España y la verdad que lo vamos a petar Porque ahora mismo está un poco muerto, esto ha sido muy moda, muy postureo todo Pero esto ya es vida real, es lo que estamos viviendo nosotros Hay la gente, hay mucho que sí lo vive pero no lo canta Hay otro que mucho lo canta pero no lo vive Y aquí lo estamos haciendo ahora realidad, sabes, estamos llegando donde queremos No, tampoco vamos a hacernos famous pero lo que queremos es hacer movimientos en serio Esto, sabes, que no sea un cuento, que no sea chiste Y, ¿es que me habrá el placer de te ver pronto por aquí en Francia o en un futuro cercano o lejano o en el resto del mundo incluso? Espero que sí, yo voy a intentar hacer un montón de colaboraciones aquí con una gente que me ha presentado Que yo creo que están metiéndole bastante duro en Francia A ver si nos entendemos, nos podemos ir de acuerdo Y pulsamos aquí un botoncito que diga clic España Connection Y, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues, te deseamos muchísima suerte, ¿verdad? Pues, ¿verdad? ¡Vaddad? Pues, ¿verdad? Que sea donde en Francia o en España o en el resto del mundo nunca se sabe nunca a dónde llegarás Que tengas una larga y próspera carrera musical Que eso lo deseamos a cualquier músico, ¿no? Que bastante está jodido el tema hoy en día Pregúntales si puedo mandar saludos Ahora mismo, sobre todo te querían dedicar unas felices fiestas Y un próspero año 2018 por estas fechas Igualmente, chavales ¿Pueden hacer algún saludo? Sí, sí, adelante Ok, pues mira, quiero agradecer todo este cariño, esta muestra de afecto A la gente de aquí, de este programa Quiero mandar un saludo especial a Mafia Record, a mi crew Que muchos no han podido venir porque el presupuesto no da para ello Marcos, estamos activos, tú lo sabes, 24-7, Francia, España, conexiones Lo que quieras, tío Tendremos que haber dejado más por ahí Así que, hermano, un abrazo